El Neurocoaching Lab es una innovación científico-tecnológica, pero también pedagógica, que tiene como objetivo desarrollar competencias sociales en líderes. Combinamos diferentes tecnologías que no se han utilizado o combinado antes. Primero, la tecnología del Assessment Center, donde ponemos personas en una situación real, interactuar con un actor, para ver cómo se comportan realmente en una situación que tenemos interés de ver. Segundo, porque añadimos todo tipo de mediciones a nivel multidimensional. No solamente miramos audio y vídeo, también indicadores biométricos y neurofisiológicos, para ver no solamente lo que pasa por debajo de la superficie, pero también en la cara, en el comportamiento no verbal de la persona y dentro de la persona, que es un tipo de información que típicamente nos perdemos. El objetivo, sin ninguna duda, es desarrollo. Desarrollo de competencias sociales. Porque en EADA tenemos la convicción que las competencias sociales no se desarrollan solamente interactuando con un profesor en un aula, ahí pasamos conceptos. Lo que es importante es practicar, practicar, practicar. Y así poder recibir un feedback de un coach profesional que te ayuda a desarrollar esta competencia social en particular. Las ventajas del Neurocoaching Lab son varias. Lo primero es, sin ninguna duda, que tenemos aquí una metodología para estudiar, medir, y desarrollar las competencias sociales de forma más objetiva, porque miramos el comportamiento humano desde muchos ángulos, y así no nos perdemos ningún tipo de información. Segundo, porque añadimos una dimensión muy importante que muchas veces nos falta en escuelas de negocio, que es la práctica en una situación real. Al mejor marketing o contabilidad lo podemos aprender a través del método de caso, pero si hablamos de competencias sociales, se trata de interactuar con otras personas bajo un cierto nivel de estrés y todavía ser capaz de liderar personas, inspirar personas, motivar personas.